El diagnóstico de un hijo mío de una enfermedad poco frecuente fue lo que me introdujo directamente en el tema de las enfermedades poco frecuentes. El observatorio surge primero de una necesidad que sentimos un grupo de investigadores relacionados con el tema de la salud y la comunicación y es que ciertamente hay mucha investigación cada vez más sobre enfermedades raras desde el punto de vista médico, pero apenas existía investigación de carácter social, de carácter comunicativo, educativo. Tiene distintas áreas, digámoslo así. Una área fundamental que es la área de investigación, de generar investigación de carácter crítico y constructivo, pero también tiene como objetivo esencial el proponer, no solo identificar aquello que no esté funcionando bien, sino al hacer propuestas de cómo las cosas podrían funcionar mejor. Generar conocimiento social, generar divulgación adecuada con respecto a las enfermedades poco frecuentes. Yo creo que en primer lugar ha servido para que los medios de comunicación puedan informar mejor, pero creo que también el observatorio ha servido para que los colegios, las escuelas, las universidades, los centros educativos en general, vayan incorporando las enfermedades poco frecuentes entre sus temas de debate y sus temas de tratamiento cotidiano. Hemos puesto ya en marcha oficialmente la fundación poco frecuente. Hemos incorporado también entre nuestros deseos, aunque sea al margen del observatorio, la investigación biomédica. Lo más importante es que la sociedad verdaderamente se implique más en las enfermedades poco frecuentes. Así, la investigación, los investigadores, si nos sentimos arropados, estoy convencido de que lograremos llegar muy lejos.